Estamos muy entusiasmados en términos de utilizar este espacio de mesa de diálogo como una herramienta alternativa de resolución de conflictos. Creemos que la violencia en ninguna de sus manifestaciones lleva a un buen resultado, así que la idea es tratar de consensuar y de buscar alternativas a este conflicto suscitado. Tenemos diferentes cuestiones que analizar, que lo venimos trabajando desde el primer día, pero algo particular que ayer sucedió en el desarrollo de la actividad que me parece interesante resaltar en términos conceptuales, que uno de los integrantes de la comunidad nos dice ustedes hablan de interculturalidad, pero pareciera ser más una adaptación del pueblo mapuche a su comunidad, de los huincos, los blancos, como ellos dicen, que ustedes a nosotros. Entonces, para trabajar una verdadera interculturalidad o una pluriculturalidad, tenemos que también acercarnos a su mirada, a su cosmovisión, a por qué necesitan tener una forma de vida en contacto con la naturaleza, desde otro lugar, con una medicina que no es la farmacológica que nosotros utilizamos. Entonces, me parece que esta mesa abre otros conceptos a trabajar como sociedad y dejar de alguna manera de trabajar en el preconcepto y avanzar, sino ahondar los conceptos, de alguna manera volver a desmenuzar la raíz de por qué se empieza a hablar de determinadas cuestiones y desde ese lugar se muestra un compromiso y un escuchar al otro real y desde ese escuchar también se construyen valoraciones, coincidencias o no, pero que ayudan al respeto y al entender al diferente. Así que, sinceramente, más allá de que en el corto plazo no se ven avances concretos y puntuales, es muy enriquecedor el proceso que estamos llevando adelante. Hay muchos organismos que están también dentro de la mesa de diálogo, organismos que se han sumado en los últimos días, en las últimas semanas. Mira, la mesa de diálogo fue conformada, ya te digo, porque la comunidad desde el primer día solicitó un diálogo, el obispo ofició de mediador para esa mesa, inmediatamente empecé a formar parte, empezaron a formar parte, bueno, las universidades, se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, CODESI, bueno, INAI también está desde el primer día y esos seríamos como los actores permanentes de la mesa. Después se acercan observadores a la mesa y la idea es que esta mesa también tenga una dinámica de trabajo, entonces la idea es que los observadores están, pero los que tienen participación y palabra concreta y propuestas es la mesa por una cuestión de dinámica para que se puedan empezar a trabajar conceptos y a ir buscando soluciones. ¿Se ha podido avanzar en cuanto al reclamo de la comunidad? Estamos en eso, estamos en eso, así que bueno, los invito si quieren, está desarrollado en un acta que, bueno, todas las actas que vamos firmando cada vez que tenemos el encuentro, esta vez fue un acta un poco más de relatoría de lo que fue sucediendo y que nosotros la subimos a la página del Face, así que si quieren, ahí son como siete páginas del acta de ayer, así que si quieren leerla, están invitados.